¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted una noticia realmente espectacular que tiene que ver con la búsqueda de terapias contra COVID-19 y bueno pues estas tecnologías que le hemos presentado a lo largo de estas semanas no solamente sirven para enfrentar esta enfermedad sino que podrían convertirse en herramientas moleculares capaces de producir resultados verdaderamente de sueño pues no sé qué adjetivo utilizar, cómo describirle a usted cuáles son las posibles consecuencias de esta tecnología pero son realmente espectaculares. Tenemos ya más de medio siglo, casi tres cuartos de siglo de saber que en el ADN se encuentra codificada la información que controla el funcionamiento de todas las células vivas. Sabemos que el ADN es como una especie, metafóricamente hablando, una cinta magnética en donde se guardan recetas que sirven para fabricar proteínas. Sabemos ahora que en el ADN se guarda además información que sirve para fabricar a otras moléculas parecidas al ADN, algunas moléculas de ARN que ayudan a regular el proceso de producción de proteínas. El asunto es que los ácidos nucleicos en general, toda esta familia de sustancias químicas que involucran a la única forma de ADN que conocemos y a las muchas formas de ARN conocidas para la ciencia, todas esas moléculas tienen como función principal guardar información. Algunas variedades de ARN sirven para otras cosas y ya es más, ese es otro tema. Esta información, al ser interpretada, acaba generando proteínas. Cuando la información grabada en el ADN es interpretada por la maquinaria molecular de la célula, se producen proteínas y las proteínas realizan muchas funciones diferentes. Hay proteínas que ayudan a controlar el metabolismo, de hecho casi todo el metabolismo de las células, esta colección complejísima de reacciones químicas que son el síntoma de la vida, están controladas por proteínas. Las proteínas controlan la estructura de la célula, la forma en la que la célula responde a las señales que vienen del exterior. Hay proteínas que sirven como señales químicas entre células. Y total, hay proteínas que incluso tienen, por la forma en la que actúan en el comportamiento de las neuronas, tienen un efecto directo en nuestra capacidad intelectual, en nuestro control emocional. Es decir, todo aquello que somos como personas y todo lo que es un ser vivo está controlado por el ADN, por la información grabada en el ADN. Si usted pudiera controlar esa información, podría editar a un ser vivo y no solamente editar sus características fisiológicas. Por ejemplo, empezamos a tener una idea cada vez más clara de cómo funciona a nivel genético el proceso del envejecimiento y ya empezamos a juguetearle allí al asunto de ver si lo podemos detener. Y parece que se va a poder detener. No sé, nada más con esto, el conocimiento que involucra a la genética y la tecnología que se ha desarrollado en las últimas décadas que nos permite editar esa información se vuelven increíblemente poderosos. Una tecnología que pudiera detener el proceso del envejecimiento sería con mucho la más espectacular y la más fabulosa y peligrosa en la historia de la especie humana, por muchos motivos. Esa misma tecnología podría permitirnos detectar las causas genéticas del cáncer. Ya hemos encontrado las causas genéticas de algunas variedades de cáncer y también nos podría ayudar a detener en seco a las células cancerosas sin afectar a otras células. Nos podría permitir eliminar problemas de obesidad, de enfermedades autoinmunes. Vaya, tendríamos un control casi perfecto de la condición de vida de cualquier ser vivo. Podríamos disminuir o incluso eliminar la tendencia a enfermedades, etc. Es una tecnología verdaderamente grandiosa. Claro, apenas estamos empezando a entenderla. Entre las primeras herramientas que han aparecido por ahí, en este nuevo mundo de la ingeniería genética, están las que nos permiten detectar ciertos bloques de información dentro del ADN y editarlos. El ADN es como una gran cinta magnética en donde se guardan muchas recetas de cocina. Cada receta sirve para fabricar un plato. El plato, en este ejemplo, sería el equivalente a una proteína y la receta sería equivalente a un gene. En el ADN tiene los genes grabados en una cinta magnética gigantesca y a veces estos genes están intercalados con información que durante mucho tiempo pensamos que era inútil y ahora resulta que parece que tiene otras funciones. El detectar dentro de una molécula de ADN en donde se encuentra la receta de un cierto gene es en sí mismo bastante complicado. El detectar en qué parte del ADN se encuentra esa información y luego editar esa información parecía absolutamente imposible, cuando menos de una manera segura y rápida, hasta que se desarrolló una tecnología de la que hemos hablado en otras ocasiones, la tecnología CRISPR-Cas. CRISPR se escribe como suena y Cas también, C-A-S. CRISPR-Cas es una pareja de sustancias que originalmente las encuentra usted en bacterias. Cuando una bacteria es infectada por un virus, hay virus que infectan a bacterias, se llaman bacteriófagos, y por cierto, algunos bacteriófagos al microscopio electrónico se ven espectaculares, parecen naves extraterrestres. Tienen una cabecita poligonal, luego una base que parece como un piquito y unas patitas. Cuando se posan sobre la superficie de la bacteria, las patitas se flexionan y de la base de esta cabecita poligonal sale un piquito que se clava en la bacteria. Y eso se puede ver al microscopio electrónico. Busque el término bacteriófago en internet y verá las fotos que salen ahí. Bueno, cuando un bacteriófago ataca a una bacteria, se hace lo mismo que un virus que ataca a una célula humana. Esta estructura que está hecha de proteína y alguna otra cosilla más y está rellena de algún ácido nucleico, está flotando por allí. Es como una ratonera. Está muerta, pero está cargada. Y al momento de tocar a las proteínas apropiadas, que se encuentran en la membrana de las células bacterianas, se dispara esta ratonera que inyecta material genético, algún tipo de ácido nucleico, al interior de la célula, de la célula bacteriana. Este material entra y normalmente da instrucciones para que se comiencen a fabricar copias del virus hasta que la bacteria revienta. Pero sucede que de manera natural, y desde hace quién sabe cuántos millones de años, las bacterias han desarrollado un mecanismo tosco para destruir al ADN del virus sin afectar al ADN de la misma bacteria. Es un par de proteínas, una de ellas es la proteína CRISPR, que sabe detectar patrones de información dentro del ADN. Es un poco lo que pasa con un procesador de textos, cuando usted hace una búsqueda de un texto. Usted tiene un texto grandísimo, grandísimo, y quiere buscar dentro de ese texto la palabra hipermetropía. Pues puede usted echarse la pie, un texto, digamos, de 100 mil páginas, de 4 mil caracteres por página, y puede echarse el viaje a ver si no se le pasa por ahí entre bostezo y bostezo la palabra que está usted buscando, hipermetropía. Si tiene usted un procesador de texto medianamente decente, él nada más le dice edit, find, aparece un recuadro, pone usted la palabra hipermetropía, y da enter. Y el sistema automáticamente le localiza todas las instancias de la palabra hipermetropía en un texto gigantesco y se las marca claramente. Bueno, CRISPR es, metafóricamente hablando, un sistema de search, de búsqueda, en un gran texto. Ese texto es la molécula de ADN. CRISPR sabe localizar dentro de la molécula de ADN un cierto patrón de información genética. Usted construye una proteína CRISPR a la que asocia un cierto patrón de información en el ADN, y esa proteína se le va a pegar con fuerza a la molécula de ADN en el lugar en donde se encuentra ese patrón. Como esa proteína resalta sobre la estructura de la molécula de ADN, eso, molecularmente hablando, le señala a usted en qué partes del ADN se encuentra ese patrón de información. Ahora, la proteína CAS lo que hace es cortar en el lugar en donde se encuentra esa información. es como una especie de search and replace en donde la palabra la corta a usted y la elimina del texto. Es una función, metafóricamente hablando de nuevo en este procesador de texto que estamos usando de ejemplo, imagínese una función que sirva para eliminar todas las instancias de la palabra hipermetropía. ¿Qué hace esa función? Esta función localiza con gran rapidez a velocidad de computadora en donde se encuentran las instancias de la palabra hipermetropía y la sustituye por espacios nulos, es decir, recorta por completo la palabra. En una bacteria, cuando una bacteria es atacada por un virus y la bacteria alcanza a sobrevivir, un mecanismo molecular automático guarda copias de una parte del patrón de información que está en el ácido nucleico del virus que atacó a la bacteria. La próxima vez que un virus ataque a la bacteria va a entrar el ácido nucleico del virus a la bacteria e inmediatamente se le van a pegar las proteínas K en la zona del ADN del virus, bueno, del ácido nucleico del virus, en donde se encuentra ese patrón de información genética. Las proteínas CRISPR, perdón. Y las proteínas K se van a activar cuando toquen a una proteína CRISPR que se le ha pegado a algo. Una proteína CRISPR desactivada es como una piedra, no hace nada en el interior de la célula. Pero si la proteína CRISPR se engancha a una molécula de ADN, por ejemplo, porque resulta que encontró el patrón exacto que tiene pregrabado en su interior, esa proteína se activa y llama la atención de las proteínas K. Cualquier proteína K que toque esa proteína CRISPR se va a activar y va a cortar en el lugar en donde está agarrada la proteína CRISPR. Va a rebanar al ADN. Con pequeñas modificaciones, esa tecnología sirve para cortar ADN de una célula humana, por ejemplo, y puede usted incluso cortar un pedazo de información y reemplazarlo por otro con facilidad. Entonces desarrolla usted una proteína CRISPR que tiene la información de un gene X que a lo mejor predispone a una persona al cáncer de seno y utiliza usted una mezcla de CRISPR, de Cas y otras cosillas más y se las pone a una célula embrionaria de ser humano. Tiene usted una célula que fue generada por fertilización in vitro y toma usted el núcleo de la célula y las cosas no van así, tienen otro camino, pero en principio esto es lo que se puede hacer. Tome usted la célula con todo y su núcleo, le inyecta CRISPR-Cas con las características apropiadas. CRISPR se encarga de detectar en dónde está el gene Cucho, el gene que tiene información que eventualmente puede causar cáncer de seno, corta ese gene y lo reemplaza por un gene bueno. Si llegamos a identificar suficientes genes que predisponen a una persona a la calvicie, a la poca resistencia al ejercicio, a la facilidad para desarrollar diabetes, pues nada más somete a esa célula a una serie de procesos CRISPR-Cas, le quita los genes que no quiere, le pone los genes que usted quiere. Esto no solamente ya se puede hacer, se hace, todavía en células humanas no se hace, o cuando menos nadie ha dicho que lo esté haciendo. pero de que se puede me cae, que se puede y se puede ya, ahorita, se puede, como dirían algunas personas aquí en México de Andenantes desde hace ya buen tiempo. Así que lo que aparece en la película Gataca no es solamente posible, probablemente ya se está haciendo y usted ni yo lo sabemos. De ese tamaño es la tecnología. Claro, todavía nos falta por saber exactamente de todo el montón de genes que tiene un ser humano cuáles formulaciones de tal o cuál gene pueden predisponer a una enfermedad. Si todo mundo tiene genes que sirven para el desarrollo de las células de la piel, solo que a lo mejor algunas formulaciones de esos genes, algunas variantes de la receta de cocina que sirve para desarrollar ciertos aspectos de las células de la piel, promueven el cáncer de piel con un poco de luz ultravioleta y otras no. Todavía no sabemos exactamente qué debemos buscar en el ADN para cortarlo y reemplazarlo por otra cosa. Pero ya sabemos cómo localizar una secuencia de ADN en nuestras células, cortarla y reemplazarla por otra cosa. Así que ya prácticamente tenemos en puerta hecha realidad la distopía de la película Gattaca en la que por cierto aparece actuando un gran escritor Gore Vidal que ha escrito varias novelas, algunas de ellas que son clasificables como novelas de ciencia ficción. Ha escrito varias novelas fabulosas, algunas de ellas aparecen en la excelente colección de Minotauro editorial Minotauro entre ellas Mesías que bien vale la pena leerla. Bueno, a ver si alguno de ustedes nos hace el favor de decirnos qué papel hace Gore Vidal en la película Gattaca. Un gran escritor. Bueno, regresando al tema. La tecnología CRISPR-Cas sirve para localizar secuencias específicas de algún ácido nucleico puede ser ADN o ARN. El ADN y el ARN guardan información. Son como archivos de computadora, archivos de texto en donde se guardan textos que describen cómo fabricar proteínas. Y la tecnología CRISPR-Cas permite leer esos documentos, localizar textos y borrarlos o reemplazarlos por otra cosa. Eso queda a su gusto. Bueno, ¿qué es lo que? Inicialmente este proceso molecular nació de manera natural en bacterias para destruir virus. Y nosotros estamos buscando algo para destruir al virus que nos tiene a vueltos locos, el SARS-CoV-2. Ahí está la tecnología. Las bacterias la desarrollaron hace quién sabe cuántos miles de millones de años. ¿Por qué demonios no la utilizamos para atacar al SARS-CoV-2? Bueno, un grupo de investigadores de la sociedad endocrina, ah, no, permítame, esta es otra historia, es que esa se la tengo que platicar después, porque tiene que ver con el papel que tiene la diabetes en COVID-19, pero eso la dejamos por otro día. Una investigación realizada por investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en los Estados Unidos que está relacionada con el uso de la tecnología CRISPR-Cas, acaban de publicar un trabajo en la revista Cell, que ya se lo he dicho en muchas ocasiones, es una revista con una enorme tradición y es enormemente respetada. Los laboratorios nacionales en los Estados Unidos son instituciones enormes dedicadas de lleno a la pura investigación científica, allí no se dan clases, los investigadores no tienen por qué distraerse dándole clases a los alumnos, aunque es algo muy padre, el ser profesor a nivel universitario es una experiencia muy bonita, pero bueno, hay gente que lo que quiere hacer es dedicarse a la pura investigación y un lugar ideal en los Estados Unidos son los laboratorios nacionales, hay una red de un par de docenas de laboratorios nacionales y estas instituciones nacieron al inicio de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar armas nucleares, el primero fue el Laboratorio Nacional de los Álamos y luego el Laboratorio Lorenz Berkeley también fue de los primeros en aparecer, han aparecido otros laboratorios nacionales, Sandia por ejemplo, que debería de ser Sandia, estos laboratorios nacionales cuentan con supercomputadoras, aceleradores de partículas, microscopios electrónicos, espectrógrafos de masas, tienen todo lo que se necesita para trabajar y tienen un presupuesto bastante decente, es por esto que los Estados Unidos sigue a la cabeza en el desarrollo de tecnología a pesar del abandono masivo de los jóvenes de las aulas universitarias por el alto costo de la educación en los Estados Unidos y porque la gente allá está perdiendo en general interés en la ciencia a ver si este sustito cambia un poquito esta perspectiva pero bueno regresando al asunto estos investigadores del Laboratorio Nacional Lorenz Berkeley que publican en la revista Cell lo que hacen es desarrollar una variante de la tecnología CRISPR-Cas esta variante tecnológica se llama Pac-Man ¿se acuerda del famoso juego Pac-Man? Pac-Man bueno Pac-Man es una tecnología que funciona exactamente con el mismo principio y casi casi con el mismo tipo de sustancias con pequeñas modificaciones es una pareja de proteínas una de ellas sabe detectar un cierto patrón de información grabado en un ADN o en una molécula de ARN da lo mismo que sea ADN o ARN y la otra proteína se encarga de cortar de destruir al tramo de ácido nucleico que fue identificado por la primera proteína una proteína identifica la otra corta una de las cosas importantes de la tecnología Pac-Man es que funciona igual en ADN y en ARN que son moléculas muy parecidas pueden guardar información de la misma manera pero tienen pequeñas diferencias moleculares la tecnología la tecnología natural el proceso CRISPR-Cas es más no funciona igual de bien en ADN y en ARN Pac-Man sí con esta tecnología Pac-Man estos investigadores pueden agarrar células humanas individuales en laboratorio que ya fueron infectadas por un virus acuérdense que los virus se pegan mecánicamente a la membrana de las células que van a atacar se meten adentro más bien son metidos adentro de la célula por una serie de procesos moleculares y adentro se rompen y liberan el material genético que tienen en el caso de SARS-CoV-2 lo que se libera es ARN una molécula que le digo es muy parecida al ADN pero tiene diferencias moleculares pequeñas bueno pues ellos agarran una célula humana me falta comentarle algo más este ARN se mete en la célula y comienza a ser leído mecánicamente por unos robots moleculares que se llaman ribosomas que saben leer ARN y construir proteína a partir de esto como la fórmula molecular la estructura molecular general del ARN del virus es igual a la del ARN mensajero que hay en nuestras células el ARN mensajero es la variante de ARN que normalmente se usa para que los ribosomas construyen proteínas como el ARN del virus es igualito en estructura general al ARN mensajero humano la misma maquinaria molecular de las células humanas que construye las proteínas que necesita la célula para vivir bien se encarga de producir copias del virus y eso es lo que acaba matando a la célula y eventualmente puede matar una persona ¿cómo le hace usted en ese mar increíblemente complejo de moléculas que es una célula humana que tiene millones de millones de moléculas diferentes? ¿cómo le hace usted para localizar a la molécula del virus? parece imposible es más difícil que localizar una aguja en la ciudad de México a menos que tenga que tenga usted alguna técnica que le permita pegarse automáticamente y señalar con focos al alfiler que está usted buscando bueno eso es lo que hace la tecnología pacman una de las sustancias de pacman se le pega al arn mensajero del virus ya sabemos cuál es la secuencia genética del virus construye usted una primera proteína que se le pega a cualquier molécula de arn que tenga esta información grabada y usted hay la fórmula que es una información muy complicadita y cuando esto ocurre cuando la primera proteína logra pegarse con éxito a un arn la otra proteína automáticamente va y corta y destruye a ese arn entonces puede usted tomar una célula humana enferma localizar esa molécula que introdujo un virus y que está produciendo la infección y destruirla sin tocar sin afectar a ninguna otra de las millones de millones de moléculas que hay en una célula viva es algo que suena casi casi a magia bueno es aquí se está utilizando una variante de lo que hacen las bacterias para defenderse pero mejorar esto ya se hace en células de cultivo pero falta un pequeño detalle cómo llega hace llegar usted estas sustancias a los pulmones de una persona enferma en el laboratorio pues agarra usted una jeringuita y le pone directamente a las células humanas individuales la sustancia y ve qué es lo que pasa pero para a una persona enferma para comenzar una persona enferma va a tener millones y millones de células infectadas y segunda esas células están en el interior de los pulmones no va a inyectar una por una todas las células de una persona enferma es absurdo cómo le hace bueno necesita usted envolver a las sustancias de pacman en alguna estructura que se puede inyectar en la sangre por ejemplo o que se pueda meter a los pulmones en un aerosol y estas pequeñas burbujitas que encierran a pacman deberían poder pegarse a las células humanas e inyectar el material estas burbujitas obviamente no van a poder distinguir qué células están enfermas y qué células no usted inyecta eso en la sangre por ejemplo millones y millones y millones de microesferitas rellenas de pacman y un montón de células del cuerpo reciben pacman y no pasa nada porque pacman solamente se activa si encuentra la información genética específica del virus en una molécula de ARN como la mayoría de las células del cuerpo no están infectadas no pasa nada no tiene ningún efecto pero qué pasa si una célula enferma recibe una gotita de estas que tiene adentro pacman pacman detecta la ARN del virus y lo corta y lo destruye padre y de qué vamos a hacer estas bolitas nadie sabía hasta que estos investigadores se pusieron a trabajar con un tipo de sustancias de las que se viene hablando desde hace tiempo se llaman peptoides una proteína es como una palabra molecular y las palabras normales están hechas de letras bueno las palabras moleculares que llamamos proteínas están hechas de unas cosas que se llaman aminoácidos que son las moléculas que tienen 6, 8, 10, 12 átomos son moléculas chiquitas que tienen una cierta estructura molecular que permite engarzarlas fácilmente son como como las las cuentas de los collares o los eslabones de una cadena cada eslabón es chiquito pero por su forma se puede engarzar con facilidad con otro eslabón que a su vez se puede engarzar fácilmente con otro eslabón puede usted hacer una cadena muy larga la cadena puede ser muy complicada pero cada uno de los eslabones es muy sencillito así son las proteínas para que los aminoácidos se puedan engarzar necesitan hacerlo con un cierto tipo de unión molecular esta unión molecular normalmente involucra un átomo de carbono es un átomo de carbono el que sirve para enlazar a un aminoácido con el siguiente aminoácido en una cadena en una proteína normal una proteína chiquita por cierto se llama péptido y de ahí viene el término peptoide bueno con un poquito haciendo un poquito de malabares químicos nada complicado para los expertos usted puede engarzar aminoácidos pero a través de átomos de nitrógeno lo que obtiene es algo parecido a una proteína es una cadena de aminoácidos pero por la forma en la que están enlazados estos aminoácidos la estructura general tiene características ligeramente diferentes los peptoides entre otras cosas son si desde el tratamiento apropiado pueden hacerse bastante estables son biológicamente inertes si usted se toma un frasquito de peptoides no le va a hacer ningún daño aunque sea una sustancia no natural es una sustancia hecha con factores naturales que son los aminoácidos pero engarzados de manera diferente estas sustancias no producen reacciones negativas del sistema inmune así que las puede usted inyectar en la sangre y no va a ocurrir por accidente que el sistema inmune se sobreactive y produzca una reacción alérgica no producen alergia a los peptoides y los peptoides pueden formar pequeñas esferitas que pueden atrapar en su interior moléculas complejas estos investigadores hicieron la prueba e hicieron bolitas de peptoides rellenas de pacman estas bolitas en principio se pueden inyectar en un ser humano no van a producir alergias y cuando se pegan a las células se desbaratan y permiten la entrada de pacman a la célula son como virus artificiales que están rellenos de pacman al igual que los virus normales son esferitas de algo que no está vivo y que cuando se le pega una célula se deshace y deja entrar a la célula lo que traían adentro en este caso en lugar de traer la información genética que genera enfermedad estas bolitas tienen la cura todavía es temprano para hacer experimentos en seres humanos pero estos investigadores ya lograron meter pacman en peptoides y el fabricar peptoides en gran cantidad es facilísimo y el fabricar pacman en gran cantidad es facilísimo lo que sigue es empezar a hacer pruebas más directas con células humanas individuales y luego pedir el permiso para hacer pruebas en seres humanos si esta tecnología funciona en principio se podría curar cualquier enfermedad viral no habría problemas de que si tengo la vacuna contra la gripe pero aparece una nueva variedad de gripe para la cual no tengo yo defensas que es lo que pasa con la gripe estacional podría usted curar con la misma facilidad una gripe sencilla o la rabia o cualquier otra enfermedad producida por virus como sida como fiebre amarilla hepatitis A hepatitis B hepatitis C de pronto aparece una tecnología que no solamente ayuda a curar COVID-19 sino cualquier enfermedad viral con enormes consecuencias benéficas para la sociedad humana esta tecnología promete mucho y es por eso que el trabajo fue aceptado para su publicación en una revista de gran prestigio de nuevo le recuerdo tenga paciencia las mejores mentes del mundo están trabajando momento a momento en el problema que nos plantea COVID-19 y están generando respuestas muy interesantes todo lo que necesitan es que se les entreguen los recursos necesarios para trabajar y que les den chance de hacer su trabajo digo obviamente dentro de los límites de la adherencia pero que les den chance de hacer su trabajo eso es todo gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gana en Facebook Enrique Gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gana y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana gracias